... Convocamos ahora entonces al licenciado Claudio Dauda, el director general de la Rural Sociedad Anónima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como bien decía Rubén, hace 10 años atrás, iniciamos todo un sueño de hacer cita de Premier y sin innovación, como se hace en Europa, en otros países del mundo. Viajamos, miramos y estábamos seguros que había que estimular a la innovación. Estábamos seguros todos juntos que trabajando en equipo íbamos a construir esto que es cita cumpliendo 10 años. En aquel momento se inscribieron 23 premios o intenciones de premio y la realidad es que hoy se han inscrito 80. La verdad que hemos hecho ese esfuerzo en conjunto, la Cámara trabajando fuertemente en reuniones intensivas. Allá en el 2003 viajamos por el interior del país presentando cita y convocando. Hoy esta gran fiesta que estamos armando esta noche acá en el predio de la Rural, vemos que ha tenido su fruto una convocatoria enorme y la verdad le deseamos lo mejor para todos los que están anotados para los premios y para esa gran cita de oro de 10 años. Muchas gracias por acompañarnos.